No, no es que quiera recordarlo otra vez más Pero tus palabras me aprisionan siempre que hablas No, no es que tenga complejo de inferioridad Pero algo me dice que no cuentas la verdad Los ojos no mienten, yo sé qué pretendes No importa, intentes explicar nada Todo lo cuentas con la mirada Engañaste a la vida y ahora quien vive es un esclavo Del futuro, del caos y del pasado Pues yo te aseguro que a mí no me engañas No pasas los filtros de mis telarañas No, yo te digo que a mí no me engañas No pasas los filtros de mis telarañas Has desafiado todas las leyes que has creado Si me callo, estás de mi lado Ante las quejas me has silenciado Control en la gente Te asusta quien piense No quieres que se cuestione nada Prefieres muerte a gente informada Gritaré a la vida Gritaré a la vida que quien vive no es esclavo Aun con miedo Aun con miedo ante un acto improvisado Pues yo te aseguro que a mí no me engañas No pasas los filtros de mis telarañas No, yo te digo que a mí no me engañas No pasas los filtros de mis telarañas Pues yo te aseguro que a mí no me engañas No pasas los filtros de mis telarañas No, yo te digo que a mí no me engañas No pasas los filtros de mis telarañas No pasas los filtros de mis telarañas No pasas los filtros de mis telarañas Tu que m'entens sempre que torno. Como ninguno me abraza Tu que me transportas De todos los racones De la nueva mente descalza Tu guardada por la mar Son tus mis recuerdos Y tus miradas Tothom te somía Pero yo Te canto porque me faltas Tothom te somía Pero yo I hi ha dilucions Reina d'enyorances Els teus tresors No són només vacances I hi ha dilucions Reina d'enyorances Els teus tresors Són Ses arrels Que en sa germana Te llevanta tremuntana Ses arrels Tu que has encantat Sa nostra ment Dosis d'alegria Que se contagien A tota sa gent Tu que ja no pots fer més Em s'has deixat caudir De paisatges costells Tothom Tothom T'assumía Mis arrels Sous Ses arrels del pasado, te ha traído el barlo vento, los tesoros enterrados, náufrago del tiempo, el mar Turán, amigo, se ha llevado a tu amada y te ha dejado de testigo. Cuenta las sabias que en este pueblo pasó, una mañana un marinero llegó, sin saber el puerto en que amarraba, vestido de una época pasada. Esta es la historia que solo una vez contó, acto seguido, nudo por siempre quedó, una noche que había atormentar, se adentró en el mar más de la cuenta. Náufrago del tiempo, tú que vienes del pasado, te ha traído el barlo vento, los tesoros enterrados, náufrago del tiempo, el mar Turán, amigo, se ha llevado a tu amada y te ha dejado de testigo. Hace cien años, con su mejor intención, se fue con ella, hacia una vida mejor, dejando su época dorada, sin saber que el tiempo le engañaba. Es bien sabido que estás condenado a perder, si entre tus redes te encierras a una mujer, no sabías a quien te llevabas, la diosa de las aguas aladas. Náufrago del tiempo, tú que vienes del pasado, te ha traído el barlo vento, los tesoros enterrados, Náufrago del tiempo, el mar Turán, amigo, se ha llevado a tu amada y te ha dejado tu testigo. Náufrago del tiempo, tú que vienes del pasado, te ha traído el barlo vento, los tesoros enterrados, náufrago del tiempo, el mar tu enemigo, te ha dejado condenado en las aguas del olvido. Tienes la paciencia en la respiración, tienes el cariño y tienes el perdón, de todos aquellos a tu alrededor. Ya no quedan dudas, esta habitación se convirtió en Judas de tu corazón, ya no queda frío, ya no hay más calor y te envuelves en abrazos ya cansados de decir adiós. Quizás piensas en todos los tangos que por ti tendré que cantar yo si sigues la luz. Y te vas como el sol cuando abandona las montañas, con el rumbo fijo y claro y sin las canas, sin saber cuándo dejar de respirar. Ya no estás, tu sonrisa es presente y es lejana, y tu piel que con la suavidad engaña a la vida, a la muerte, a la edad. Y te llevan a la cama en brazos como una vez les llevaste tú, y no sabes quiénes son. Dicen estas notas que tu alma está esperando a tu cuerpo en algún más allá, escucha atentamente y canta una vez más. Y te vas como el sol cuando abandona las montañas, con el rumbo fijo y claro y sin las canas, sin saber cuándo dejar de respirar. Ya no estás, tu sonrisa es presente y es lejana, y tu piel que con la suavidad engaña a la vida, a la muerte, a la edad. Y te llevan a la cama en brazos como una vez les llevaste tú, y no sabes quiénes son. Un va y ven conmigo misma, soy mi cielo y mi prisión. Aunque no tengo cadenas, sé juzgar a la traición. Aunque siempre me desvista bajo una expresión helada. Unas veces muero por cualquiera y otras no vivo por nada. Pierdes pensamientos en tu mente absorta que le dan más vueltas a lo que no importa, ya no importa. Antes de cruzar la puerta hay que decidir si cerrarla y dar la vuelta o redescubrir. Si tú sabes como ahorita hasta que pueda oír entrado en un bucle y no sé salir. No sé salir. No sé salir. Siempre es el mismo poema, siempre la misma canción. Aunque es el mismo problema, va cambiando la emoción. Puedo ser tan indulgente, puedo no perdonar nada. ¿Qué pensaría mi patria si a otra tierra me enraizara? Pierdes sentimientos que tu mente exalta. Vuelves a pensar en lo que no hace falta, que me falta. Antes de cruzar la puerta hay que decidir si cerrarla y dar la vuelta o redescubrir. Si tú sabes como ahorita hasta que pueda oír entrado en un bucle y no sé salir. Mente maldita no me destina, mita no sé cómo te excita que me haga daño. Mente maldita no me destina, mita no sé cómo te excita que me haga daño. Mente maldita no me destina, mita no sé cómo te excita que me haga daño. Mente maldita no me destina, mita no sé cómo te excita que me haga daño. Mente maldita no me destina, mita no sé cómo te excita que me haga daño. No, no, no No se puede culpar a todos por lo que te ha ocurrido No va a cambiar de todos modos, los males se han sufrido He sentido la angustia de estar sobre tu lecho Las palabras cautivan a tu plan ya deshecho Condenaste a todas por el pecado de una Me entregué a ti como esposa una y mil lunas Me entregué a ti como esposa mil y una lunas Te he llevado cada noche a un mundo imaginado Como no te doy final otra vez me has inmortado Innecesario perdón que me permite volver a ver el sol Condenaste a todas por el pecado de una Me entregué a ti como esposa una y mil lunas Me entregué a ti como esposa mil y una lunas Por salvar a mi padre mi vida de a la suerte Ahora todo lo que he leído me ayuda a burlar la muerte Por salvar a mi padre mi vida de a la suerte Ahora todo lo que he leído me ayuda a burlar la muerte Condenaste a todas por el pecado de una Me entregué a ti como esposa una y mil lunas Me entregué a ti como esposa mil y una lunas La primavera ha traído entre flores la tumba Mares de cuerpo sin rumbo entregando su último aliento Y abrazos al viento llorando llorando la vida Le busca lugar a tanta alma perdida Llega el verano y aunque hay sol se respira penumbra Las personas que han sido robadas Hoy reflejan el mar en los ojos de bocas tapadas Llorando la muerte cansada Encuentra lugar a tanta alma robada Pasan los meses Y se sigue sin ver la salida Se acumulan abrazos y besos La esperanza Los héroes que luchen por vernos ilesos La ayuda y el esfuerzo va unida Demuestra otra vez Que aquí triunfa la vida Ah, 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 ah Me levanto con ganas de irme y no puedo Ilusiones vanas que cubren mi miedo Yo he nacido sin alas por eso no hay forma de huir de estas malas costumbres sin norma Construiré la escalera Pasan las horas Ahora vuelvo matando el veneno Y aquí ya no hay puerta que puedas abrir En mi cielo Vuelan las horas Lo he quitado de mi pelo Lo he quitado de mi pelo Tu veneno Tu veneno Ya no está en mi piel En mi cielo Vuelan las horas Se pierden las horas sin alas En mi cielo En mi cielo Pasan las horas Las horas que pasan sin ti Quiero hacer Quiero hacer vibrar con mis palabras Llegar a las mentes A las almas Y ver Alguna lágrima caer Quiero remediar con melodías Las noches amargas Y a los días quedas Por perdidos Por perdidos Darte un motivo Para que vuelvas a ver Que todo tienen por qué Que los días Que son malos Son para aprender Y olvidando Cuando el mañana Y el ayer Deja que cada nota Acaricie tu piel Quiero conseguir que estés en calma Tocando las cuerdas de mi alma Que cambie de tema Que cambie de tema Tu grave problema Quiero ir a cazar con muerta Misa En lugar de ciervos La sonrisa La sonrisa de quien disfruta Deja que la sonrisa de tu piel Y olvidando el mañana Y olvidando el mañana Y el ayer Deja que con cada nota Acaricie tu piel Acaricie tu piel La sonrisa de mi alma La sonrisa de mi alma La sonrisa de mi alma Y olvidando el mañana